Hola, educandos del segundo grado, qué alegría poder encontrarnos una vez más a través de esta plataforma. Quiero felicitarte por llegar hasta este momento. Estamos a pocos días de poder finalizar nuestro año lectivo y a pesar de los desafíos, de los retos, de cada una de las dificultades que este año nos ha traído, qué bueno que ha llegado hasta este momento. Soy el docente Kevin Ayala, laboro en el departamento de Santa Bárbara y este día, antes de poder iniciar con nuestro contenido, quiero recordarte las medidas de bioseguridad ante la amenaza que vivimos del coronavirus en nuestro país. Quiero recordarte y decirte que las medidas de bioseguridad son muy importantes y es por eso que debes de tomar en cuenta siempre el lavado de manos con mucha agua y jabón y también aplicarte el gel antibacterial en todo momento que salgas de tu casa poder usar la mascarilla y también, aparte de usarla, poder usarla correctamente. Si sientes algún síntoma o presentes algún síntoma, fiebres altas, dolor en el cuerpo, dolor en la garganta, por favor asiste a tu médico más cercano. Pero la mejor herramienta o el mejor método para poder prevenir el coronavirus es que puedas quedarte en casa. Así que vamos a continuar y el contenido que vamos a desarrollar en este día es la estrategia de ahorro económico. Vamos a comprender cuál es la importancia del ahorro y por qué es tan importante y la expectativa del logro que vamos a tratar de poder aplicar en este día y poder lograr es comprender y aplicar la importancia del ahorro desde nuestra niñez. Así que esto es muy importante. Vamos a comprender y vamos a aplicar también lo que es la importancia del ahorro. Vamos entonces a definir y a preguntarnos primero qué es ahorrar. Como tú muy bien lo miras en la pantalla, ahorrar significa guardar una parte del dinero. También quiere decir evitar un gasto innecesario. Es muy importante guardar una parte de dinero, poder priorizar en lo que vamos a comprar, poder priorizar en aquellas cosas que necesitamos de urgencia y eso nos va a ayudar y nos va a garantizar el hecho de que nosotros podamos guardar una parte de nuestro dinero para poder hacer un ahorro. Un ahorro que nos puede servir en una emergencia o en cualquier aspecto o en cualquier área de nuestra vida. Es muy importante. Así que preguntan a sus padres las formas en las cuales ellos y ellas ahorran. Tómate un tiempo y pregúntale a tu papá y a tu mamá cuáles son las formas que ellos ahorran porque hay métodos, hay maneras de cómo nosotros podemos ahorrar. Entonces es muy importante que tú también padre, madre o encargado que están viendo este vídeo, puedas enseñarle a tus hijos cuáles son los métodos que ustedes utilizan para poder ahorrar. Y es importante que lo que tengan, lo que te queda de tus ingresos a fin de mes, se puede decir que es el resultado de tener dinero después de hacer frente a todos los gastos necesarios en un periodo de tiempo. Te lo explico así. Lo que te queda o lo que te, por decirte así, te sobra de los ingresos del mes. Una vez que has comprado, una vez que has dispuesto de cada una de las cosas que necesitas en tu casa, en todo en el lugar, eso que te queda de ahí es donde tú puedes disponer una parte de dinero para poder ahorrarlo. También se utiliza cuando se evita un gasto o un consumo de algo. Muchas veces cuando tú evitas el gasto de algo, el consumo de algo que no necesitas con urgencia, entonces ahí eso, en vez de gastarlo, en lugar de gastarlo, tú puedes convertirlo en un ahorro. Es muy importante esto. Y quiero mencionarte ocho herramientas para fomentar el ahorro en los pequeños, porque quiero recordarte que esta clase está dirigido para ustedes, niños y niñas de segundo grado. Y número uno, debemos de entender que el dinero no viene del cielo. Para poder tener el dinero hay que trabajar. Así que el dinero que tu papá y tu mamá invierten en ti, ese dinero no viene del cielo. Ese dinero es el efecto o es el resultado del trabajo. El dinero sirve para cumplir ciertos deseos. Claro, cuando tú quieres comprar comida o algún alimento que te apetece, el dinero te sirve para cumplir esos deseos. Sirve para la adaptación a la vida y para afrontar imprevistos o ciertas dificultades. Cuando te enfermas, cuando tienes alguna dificultad, el dinero está ahí para poder ayudarte. Pero es muy importante tener un ahorro, algo que nos va a ayudar a salir de esto. Así como los padres ayudan a sus hijos a planificar el día, también deben de enseñarle a gestionar su propio dinero. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el propósito de poder gestionar este dinero? ¿Cómo lo ayudan? ¿Cómo lo deben de hacer? Y también ayudar a priorizar los valores. Es muy importante el que tú entiendas que el ahorro es algo pero súper importante. El ahorro puede evitar futuros problemas que involucren la falta de dinero. Claro, cuando tú ahorras, cuando tú, mi hermano, tú ahorras y tú tienes esto, te puede ayudar de mucho. Y es importante mostrar la satisfacción del ahorro y premiar el esfuerzo del ahorro. Es muy importante lo que es que conozcamos el ahorro. Quiero que apliquemos lo aprendido. Inicia el hábito de ahorro. De lo que recibes de tus padres, yo quiero pedirte que guardes parte de tu dinero. Y al final de mes, allá por diciembre, cuenta a ver cuánto tienes. Y eso va a ser un ahorro para ti que te va a servir para muchas cosas que puedas comprar. Quiero recordarte que estamos trabajando en este momento con la metodología que queremos estudiando en casa. Que tengas un feliz día.